Haber combatido, ¿cómo regresas? Bien, bien, la verdad que contento y feliz de estar aquí en Mers Arena, aquí en esta ciudad. Y pues listo, listo, ahora sí para subir al río. ¿Cómo te respondió el cuerpo para marcar de nuevo debajo de las 154 libras? Fíjate que bien, yo creo que es una de las veces que no he batallado, la verdad que digo, ahora sí le echo la culpa a mi suegra que me pusiera cero grasa, ya desayunaba y comía muy bien, la verdad, y ya tengo tiempo ahí manteniendo en peso 3, 4, 5 libras. ¿Qué vamos a esperar de Antonio Margarito la noche de este sábado en la Ciudad de México? Voy a esperar un triunfo y la verdad, digo, voy a dar lo mejor de mí, voy a darle lo mejor a toda la afición bonita. Después de mucho tiempo, Tony, la gente espera mucho de ti, ¿qué esperas tú? ¿Qué es el plan para el futuro? Digo, darle a la gente, darle lo mejor de mí, la verdad, y digo, y ahorita que me hicieron eso, quiero agradecer siempre a todos los fanáticos, a toda la gente bonita que me ha apoyado, digo, siempre espero no quedarles de ver nada, la verdad que siempre hoy son lo mejor para mí y para ellos. En caso de la victoria este sábado, ¿qué te gustaría enfrentar? ¿Qué retos son los que te gustaría? No, mira, chaval, peleador que sea, la verdad que la empresa va a decidir y la verdad que estamos listos para regresar. Bien arriba, bien arriba, al 100%. ¿Listo?